Tengo la piel cansada, como un áncora muerta, como un pez que su plátano ha vertido en la arena, como un pozo derruido que bostezara musgo. Tengo la voz sin brisas ni cascos de corceles, sin la ciudad oscura que alzaba en mis entrañas, y sin la almendra verde que guarda un ángel blanco. Tengo la frente amarga como agua del recuerdo, como manzana triste que madurase lunas o un ala que atraviesa y hace sangrar el aire. Las manos me han huido para coger sonrisas en un valle que ignora la alondra y el narciso. Hay una rama en mí que duele a mis raíces, una luz que devora mis sombras escondidas, un lago que se muerde los labios sin un beso. Hay una niebla triste perdida por mis sienes. Busca mi pulso el pulso de la callada piedra y una pared mi paso construida de horizontes. Pero no viene nunca la muerte que yo espero, la cifra sin volumen no late por mis brazos, ni la canción desnuda su carne de cadencias, y el bosque sin verdor de mis iguales pasos se oculta bajo el frío de los luceros grises que extinguen su tristeza y nadie halla sus tumbas. Y mi olvidado cuerpo por transmutarse en césped, aquel labrazo lento con la entregada tierra fecunda por mi peso sus ansias vegetales. Gime mientras aguarda, cual jinete tardío, que los que a morir van alcancen el destino de la hoja tan dorado, que última arrastra el viento.